bueno un saludo mi gente por petición de los de ustedes los suscriptores les voy a mostrar aquí varias de las de las últimas piezas que he hecho ya están totalmente quemadas ya están listas vamos a trabajar en estas piezas vamos a hacer unos vídeos les voy a enseñar a envejecer las por ejemplo está al momento de quemarla se se partió un poquito también les voy a enseñar cómo cómo restaurar la a veces salen estas pequeñas estas pequeñas grietas entonces también les voy a enseñar cómo hago para para cerrar eso y de las piezas quedaron bien bonitas aquí tengo esta también la maceta de la lechuza la balsa bueno por ejemplo a la piña que hicimos del frutero se le partieron cositas de estas aquí entonces también les voy a enseñar a pegarlas esto se partió aquí está porque tengo las partes citas se las puedo pegar y algunas como por ejemplo ésta se partió y no tengo la parte bueno también les voy a enseñar cómo yo hago para dejarla como nuevo este frutero lo vamos a pintar también vamos a pintar cada cada fruto cada fruta del color que corresponde por aquí tengo también varios silbatos tengo este silbato que es de de la rana oiganlo como como suena suena bien bonito el del águila también está listo tengo por aquí silbato de la muerte tengo este silbato de la muerte y aquí tengo un silbato de un pajarito y por acá quedó la tetera de la uyama también al momento de quemarlas le salieron unas fisuras como pueden ver entonces vamos a hacer un trabajo con ella aquí en el canal yo les voy a mostrar como voy a hacer y bueno vamos a trabajar estas piezas bueno no siendo más hasta la próxima